Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo, que venía de la comunidad de Call of Duty, pensaba que Treyarch, que los de COD, eran los únicos trolls del mundillo de los videojuegos. Pero no, parece ser que los de Fortnite se han puesto graciosillos, han dicho, hey, vamos a trolear a todo el mundo ahora que estamos en la cima del universo, que somos el juego del que más se está hablando, vamos a hacer un troleo guapo. Y sí, es lo que han hecho. Todo el mundo sabe ya de la existencia del meteorito, que se pensaba que iba a caer hoy, que no se sabe nada, que de repente ayer metieron unos comentarios que van cayendo del cielo, unos sonidos muy raros, pues tiene que ver con eso. Pero antes de contaros en qué consiste este troll magistral, hay un par de cosas que os tengo que comentar. Lo primero, que en la descripción tenéis un sorteo, sé que muchos de vosotros queréis pavos del juego, no es normal porque meten skins guapísimas siempre, así que aquí abajo tenéis un sorteo del pack más 8, el pack de 100€, un sorteo de Eletics, celebrando el hecho de que nos hemos metido en Fortnite. Tenéis aquí abajo en la descripción cumplir los requisitos y entraréis en el sorteo. Además de hecho, ya sabéis que hoy han metido una actualización, han metido un nuevo modo de juego, bueno, que no es nuevo, pero es como la versión 2, el de 50 contra 50, pero la segunda versión, y además han metido un arma. ¿Qué arma es? Pues han metido una patata, han metido una patata en el juego, la patata puede ser rara o puede ser épica, y la verdad, no, no, es broma, o sea, no han metido una patata, pero sí. Han metido una ametaladora ligera pesada, creo que se llama, que puede ser rara o épica, es decir, azul o morada. La cosa es bastante, digamos que no es muy buena. A mí al menos no me ha gustado mucho, puede ver la gente que sí, pero a mí no me ha gustado demasiado. La verdad es que he matado a la gente con ella tal, pero no me ha acabado de convencer demasiado. Pero bueno, para gustos, colores, aunque bueno, colores solo hay dos, el azul y el morado. Nah, pero en serio, la verdad es que el arma no está convenciendo demasiado, hay gente a la que mola, hay gente que no, como todos, o sea, no vamos a tener toda la misma opinión. Pero en general, a mí no me gusta demasiado, o sea, no es demasiado buena para mi gusto, tiene un retroceso increíble, hay que saber controlarlo, pero no me mola demasiado. Y además han metido un modo de 50 contra 50, que es una locura. Y ahora sí, tengo que contaros qué es lo que ha pasado, cuál es el troleo magistral que ha hecho Fortnite. Bueno, como sabéis, el meteorito que lleva tanto tiempo en Fortnite, ayer lo actualizaron y cuando te acercabas a él o lo apuntabas, hacía un sonido como este. Es un sonido bastante grande y además hay como pequeñas onditas, como de... No sabría decirlo porque no soy una alienígena, pero básicamente es como sonidos muy raros, rollo extraterrestres del espacio. Y claro, en un juego como Fortnite, que tanta gente lo está jugando día tras día, eso no va a quedar así tal cual, es un sonido que la gente ha estudiado. Pues un usuario llamado Lucas7Yoshi, Yoshi el de Mario, ha puesto un post en Reddit en el cual ponía, a ver si no me equivoco, un espectrograma, que básicamente es una imagen que se hace a partir de sonidos. Creo que tiene sentido, nunca fui yo demasiado ingeniero, la verdad. De hecho, en tercero de la ESO dije, mira, yo es que no voy a hacer ingeniería, no me mola a mí ese rollo, no me mola, lo descarté. Pero bueno, creo que no me equivoco, un espectrograma del sonido de este meteorito. Simplemente coges el sonido y mediante un programa de ordenador, te hace una imagen a partir de las ondas que hay en ese sonido. Creo que es algo así. Y bueno, pues lo gracioso es lo que sale en esa imagen. Creo que nadie se lo espera, vale. Esa imagen, la del sonido del meteorito que tanta gente ha estado esperando, que será son alienígenas... Es el baile de Lárgate Pringado. ¿Cómo va a ser el baile de Lárgate Pringado? ¿Qué sentido tiene? Miradlo, es el maldito baile de Lárgate Pringado, o sea, frame por frame, el tío con la mano, con la L aquí en la cabeza, moviéndose, saldándose para al lado. Lárgate Pringado en inglés se traduce el baile como take an L. L en inglés, coger una L, take an L, es básicamente perder, luz. L de luz, perder, ¿no? Básicamente, en idioma, en castellano, para que me entendáis, nos están diciendo... ¡Venga, crack! ¡Venga, a tu casa! Algo así sería un poquito lo que nos están diciendo con este easter egg. O sea, yo me los imagino en plan, mira, vamos a meter un sonido, pero este sonido lo vamos a pasar a un espectrograma y va a significar el tío frame by frame haciendo el baile... Es que no, es que son unos genios. Este nivel es nivel superior a Triage, o sea, Triage, ya lo sabéis, con el Black Ops 2, Black Ops 3, tenía un nivel de easter eggs, de troleos alto. O sea, era un nivel medio tirando alto, pero eso está por aquí, ¿eh? O sea, cuando salga el Black Ops 4, yo no sé qué van a tener que hacer, pero esto está por aquí, o sea, ha subido el nivel bastante. ¿Qué significa esto en cuanto a cuándo va a caer el meteorito y eso? La verdad es que no sé. Si no caiga hoy, lo más seguro es que caiga cuando termine el pase de batalla, es decir, el 31 de abril. Creo que abril tiene 31 días, espérate un momentito, no quiero ser retrasado. No, mierda, abril tiene 30 días. El 30 de abril lo más seguro es que caiga y pasará algo, no sé si caerá en el lago y será lava, caerá en pisos picados y será otro mapa diferente. Una creación de un nuevo mapa, un cambio de temática para el pase de batalla, para que sea una cosa diferente. No lo sé, pero la verdad es que el troleo que nos han metido a todos no ha sido pequeño. Pues eso ha sido todo, este ha sido el troleo magistral de Fortnite a todo el mundo. Espero que os haya molado, era algo demasiado curioso, era algo que os quería enseñar y nada, poquito más. Espero que no nos metan otra tan doblada como esta, tan sencilla, porque la verdad es que este ha sido como el primer troleo bueno que nos han metido a todo el mundo. Y joder, es que se la han sacado, sinceramente se la han sacado. Pero eso, espero que os haya molado el vídeo. Si sigue así, dejad un buen me gusta. Muchas gracias a todos por apoyar tanto como os estáis apoyando el canal. No os olvidéis de suscribiros si no estáis aún suscritos y nos vemos mañana con otro vídeo más. Adiós.